Sí, he estado con ellos. Me he reunido de manera particular con las mesas directivas y hemos platicado, los he escuchado. Te puedo dar un comentario, por ejemplo, ellos fueron los que me solicitaron que se quitaran sobre la calle de Hidalgo, que dejara de interrumpirse el tránsito vehicular porque les hacía mucho daño, porque les afectaba en sus intereses. También ellos me pidieron y les hice caso acudir al señor gobernador, doctora Herubiana Milavillegas, para que no se operara en la ecozona las multas a los que no tuvieran sus vehículos verificados. También ellos me pidieron.